No hay en mí recuerdos de ti, vuelvo a repetir Sí, sí, que a unos niños reír que jugaban en torno a mí Puedo sentir que las olas de la playa van a mí Quiero decir, tú no me haces falta sofrir Si sentí algún día el rencor, el presente lo borró Sí, sí, tu amor borró, en los aires se perdió Quiero vivir, olvidar que el otro tiempo fui de ti Hoy nace en mí, lo que en esa tarde vi morir Ha, 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 te marchaste Ha, 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 he de olvidarte No hay en mí recuerdos de ti, vuelvo a repetir Sí, sí, que a unos niños reír que jugaban en torno a mí Puedo sentir que las olas de la playa van a mí Quiero decir, tú no me haces falta, soy feliz Ha, 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 te marchaste Ha, 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 he de olvidarte Ha, 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 he de olvidarte Ha, 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 he de olvidarte Ha, 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 ha